Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy como ustedes lo ven en el título de aquí abajo les vengo a hablar sobre como elegir el mejor peinado el mejor peinado que vaya contigo, con tu rostro, con tus facciones yo sé que es muy complicado siempre al momento en que queremos escoger un nuevo estilo, un nuevo look, un nuevo peinado y se nos complica porque no sabemos si va con nosotros, si no va con nosotros, que es el estilo que le queremos dar pero tú no te preocupes porque el día de hoy te voy a dar unos trucos, unos tips que yo siempre sigo al momento de escoger un nuevo peinado siempre te van a salvar de muchos apuros, así que si tú quieres saber cuáles son estos consejos, quédate conmigo el primero de ellos y es uno de los más importantes es tener un buen estilista, un buen barbero, una buena persona que te corte el cabello la clave de esto es probar y probar y probar y probar diferentes estilistas, diferentes barberos, diferentes lugares porque en ocasiones creemos que porque sea más caro va a ser mejor o porque sea muy barato va a ser muy malo simplemente puede ser que un lugar sea muy caro por el lugar en el que se encuentra o simplemente porque así quisieron ponerle ese precio una persona puede ser muy barata porque pues no tiene los recursos para estar en un lugar más caro no tiene nada que ver el precio entre si es bueno o es malo simplemente debes encontrar una persona que te pueda entender perfectamente la idea que tú tienes el concepto y el estilo que quieres tener en tu peinado así que siempre prueba y prueba y prueba hasta que encuentres esa persona que te entiende perfectamente y prueba desde lo más barato hasta lo más caro el peinado que tú escojas debe de ir con las facciones de tu rostro así que toma muy en cuenta todas aquellas facciones de tu rostro y en base a eso elige el mejor peinado las facciones más importantes a considerar al momento de escoger un nuevo peinado son las orejas, la nariz, los pómulos, la frente, la barbilla, los ojos y la altura del cuello en caso de que tú quieras tener el cabello largo sin duda alguna yo creo que más del 90, 95% de los hombres escogemos nuestros peinados en base a un famoso o algún modelo por eso es muy importante tomar en cuenta las facciones que tiene ese famoso tanto las facciones que tenemos nosotros debemos de checar cuáles son las facciones que se asimilan a nosotros y las que se diferencian de nosotros de ese famoso también es importante tomar en cuenta el tipo de cabello y el color de cabello de ese famoso cuando escojas el peinado de algún famoso o modelo checa cuáles son las facciones que tienen iguales a los puntos que te dije antes y si es que tú y ese famoso tienen más de 4 facciones similares de las que ya te mencioné entonces quiere decir que ese peinado es para ti pero si no tienen 4 o tienen menos de 4 facciones diferentes ese peinado sin duda alguna no va para tu rostro lleva siempre la foto del famoso o el modelo que tú quieras tener ese peinado y muéstrasla a tu barbero o a tu estilista platícale más o menos cuál es la idea de que tú tienes de ese peinado y explícale bien punto por punto lo que tú quieres resaltar o lo que quieres ocultar de ese peinado y es muy importante que tú seas claro y muy específico sobre lo que quieres de ese peinado de ese famoso porque el estilista o el barbero puede ver esa fotografía y tener una idea completamente contraria a la que tú tienes en ese momento así que siempre explica muy bien punto por punto y no te pases nada si ya de plano no tienes ni idea de qué es lo que quieres cuál es el peinado que quieres, el estilo que quieres manejar pregúntale a tu estilista o a tu barbero cuáles son los peinados que van más hacia ti, hacia tu rostro tú puedes platicarle un poco más de tu personalidad, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y así entre tú y tu barbero o tu estilista pueden encontrar el peinado perfecto para ti explícale a tu barbero o a tu estilista los gustos si tienes peinado largo, peinado corto si te gusta el cabello largo, te gusta el cabello corto y también muy importante explícale cuáles son las fracciones que quieres resaltar o las que quieres ocultar de los puntos anteriores y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estos consejos que yo siempre sigo así de verdad sigo completamente cada uno de estos puntos antes de escoger un nuevo peinado, un nuevo estilo siempre checo todos los puntos qué me favorecen, qué no me favorece, qué me gusta, qué no me gusta, cómo lo quiero y siempre con mi barbero le voy y le explico cuál es la idea que yo tengo y entre mi barbero y yo encontramos el peinado que va mejor conmigo e incluso mi barbero es alguien que me aconseja muchísimo que me dice te favorece, no te favorece, se parece, no se parece, te gusta, no te gusta siempre es muy importante la comunicación entre tu estilista o tu barbero para que así puedan entender perfectamente cuál es el peinado o el corte de cabello que tú quieres tener recuerda que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí en mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés al tanto sobre cuidado, estilo, todo lo que los hombres nos interesa saber peinados, perfumes, ropa, todo aquí en mi canal lo tienes recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram donde ahí te estaré compartiendo más consejos, más trucos sobre cabello, peinado, estilo y todo lo que tú quieras saber ahí también vas a tener unos pequeños consejos que te voy a estar brindando a través de mis Insta Stories y también puedes ir a ver todas mis fotografías que tengo en mi Instagram así que ve a seguirme ahorita mismo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana en un nuevo video Good luck!